Buenas noches, José Hernández. Buenas noches. Tú eres el autor de los temas estos que estamos escuchando hoy. ¿Tú crees realmente que hay una relación estrecha entre vuestro sentimiento musical y la raza gitana, el hecho de que pertenezcáis a la raza gitana? Pues sí, tiene bastante que ver. ¿Cuáles son vuestros ídolos, vuestros ídolos del cante, del flamenco? Bueno, en estilo así de rumba, más bien los chichos y... Pero, ¿el camarón es más grande que los chichos o no? Bueno, es que a cada cual le gusta un estilo y, no sé, a uno le gusta más el camarón y a otro le gustan más los chichos. Eso es según gustos. ¿Y a vosotros? ¿A ti personalmente cuál te llena más, el camarón o los chichos? Bueno, no sabía decirte por qué, me gustan los dos mucho. Pero preferís hacer una música más rumbera, un poco más comercial. Perdona, es que la música del camarón es imposible de hacer, por eso hacemos esto. ¿Hay uno y no hay más? Claro, con un solo ayuno, el único que ha ganado más. ¿Y de otras figuras del pop, a quiénes admiráis? A los chunguitos también. A los cuatro, no sé. ¿Toda la música que suena bien? Me gusta. ¿Y el rock? Tú que te has erigido un portavoz. También, por ejemplo, el que hace Radio Futura, el que ha estado aquí esta noche, el grupo que ha estado aquí esta noche. ¿Os gusta o no os gusta? Vosotros sois del barrio de la Alegría, un barrio aledaño al pozo del tío Raimundo y os ganáis la vida en la venta ambulante de frutas. ¿Cómo se ve desde vuestra perspectiva, desde vuestro barrio, las grandes cuestiones políticas, como las que ha podido estar aquí exponiendo, por ejemplo, Fernando Morán? Bueno, desde allí se ve de otra manera, no sé, porque a mí en realidad la política, el respeto a los políticos, pero no sé, me va a dar igual la política de unos que de otros. Pues luego no da tan lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la última canción que vais a cantar? Heroína. Heroína. ¿Y por qué esa canción? ¿Qué queréis decir con esa canción? Bueno, pues a la gente que se pone heroína, que vea lo mala que es, que la más que va a la predicción y que heroína no es libertad y sus muros son muy grandes. Y que lo olviden. Y que lo olviden. Os dejo con heroína. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mi cuchara sin prenda, batte heroína, no más jóvenes llorando, no, xiría, solamente oír tu nombre causa ruida. A Xúdelo, mi cuchara sin prenda, batte heroína, no más jóvenes llorando, no, xiría, ¡Gracias!